Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo borrar la memoria caché en Honor Pad X9. Vale, pues para esto al principio tenemos que apagar el dispositivo de manera normal. Pues para esto mantenemos pulsado el botón de encendido. Y apagamos el dispositivo. Tras eso tenemos que entrar en el modo de recuperación. Y para esto tenemos que mantener pulsados al mismo tiempo el botón de encendido junto con subir volumen. Hasta que aquí nos aparezca el logotipo de Honor. Y cuando lo podemos ver podemos saltar el dedo pero solamente desde el botón de encendido. Vamos a hacerlo ahora. Vale, y ahora tenemos que pasar a la segunda opción de la lista, Clear Data. Para esto nos navegamos con el botón de subir y bajar volumen. Y para aceptar usamos el botón de encendido. Desde aquí seleccionamos otra vez la segunda opción de la lista que es WebCatch Partition. Pues subimos una vez, aceptamos y esperamos un poquito. Vale, el proceso ha sido terminado pues podemos reiniciar el dispositivo. Para esto seleccionamos la última opción que es Back. Bajamos una vez y pulsamos Restart. Vale, y ya es todo. Muchas gracias por ver el video. Dejanos un like y suscríbanos. Hasta luego.